Con el prólogo, la introducción de que, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, Claudia Sheinbaum cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de gobierno de la ciudad, todo nuestro apoyo, porque la consideramos una mujer profesional, honesta, con mucha capacidad para gobernar. ¿Por qué subrayo esto? Porque hay quienes están utilizando los accidentes en el metro, lo que está sucediendo, para atacarla. Entonces es importante que se conozca cuál es nuestra postura al respecto. Y también, para que no quede duda, tenemos nosotros la ventaja, la dicha enorme de contar con muy buenos servidores públicos en nuestro movimiento. Esto, también hablando con toda claridad y franqueza, pensando en el relevo. Son los de más experiencia, porque el noble oficio de la política requiere de cabeza, de corazón y de carácter, no cualquiera. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora, de lo mejor que hay en el país, están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández. Con mucha experiencia, muchísima, porque no se trata de gobernar un país y llevar a cabo una transformación o darle continuidad a una transformación, solo porque somos actores o periodistas o tenemos alguna fama o tenemos buena presencia. Y como somos amigos de los que manejan los medios de información, nos van a hacer famosos. Y luego, ¿cómo se va a gobernar? Están también de por medio de los ideales, los principios. ¿Se va a seguir en lo mismo? ¿El gobierno era un facilitador de la corrupción? ¿De que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz? ¿Se le va a volver a dar la espalda al pueblo de México, a los pobres, a los jóvenes?